Todos y novedades están avanzando la instalación de las casillas y por lo que hemos visto en otros puntos de votación hay bastante afluencia, cosa que es bueno. ¿Confían que no va a desaparecer el INE más adelante como se ha especulado? Pues yo espero que no y eso pues es una gran oportunidad hoy, 6 de junio, para que las ciudadanas y los ciudadanos se expresen y podamos defender las instituciones. De hecho las boletas no van a alcanzar. No van a alcanzar porque se instalaron casillas especiales. ¿A los pocos nuevos identificados gobernadores tienen algún reportaje? Hasta ahorita ninguno. ¿Cuáles son los pendientes que dejará el próximo gobierno estatal? Pues se quedan siempre varias fuerzas porque luego en el camino va descubriendo uno que hay temas que deberían de resolverse y una que tiene que trabajarse muy fuerte es el tema de la inseguridad. Si no hay una corresponsabilidad con el gobierno de la República para todos los estados, no solamente Michoacán, el problema hoy de la violencia asociado al crimen organizado y al tráfico de drogas y mercancías robadas y demás, se tiene que enfrentar de manera conjunta y de manera muy estratégica. Siempre voy a defender, porque además es un mandato constitucional defender al Estado y sin protagonismos indebidos, pero sí defendiendo al Estado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.